Quienes derrotaron a ETA fue la sociedad española, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los jueces, los fiscales. Les repito, señora Blanco, señora Blanco, de tú a tú, vuelva a aquel espíritu de Hermoa, vuelva al pacto de Ajurianea, vuelva a respetar la dignidad. Señora Blanco, espero que usted y yo, cuando le he dicho que este sea el último debate al respecto, sea el último debate, porque son el único debate que le permiten a usted tener conmigo. Y hay muchos debates, muchos debates para que continuemos recordando la memoria de las víctimas del terrorismo, recuperando la memoria de las víctimas. Señora Blanco, por ese respeto que tenemos a la dignidad que representa su historia y su familia, no lo desprecie, por favor, no desprecie esa dignidad. Muchas gracias. 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 Gracias.